Bueno, mi charla es Microsoft Azure o Microsoft Azure IoT Hub más PowerApp, una combinación segura. Tengo que cambiar un poquitico el servicio, pues vamos a ver si el origen de datos no funciona, si no, pues cambiamos de servicio y trabajamos con Power BI y vemos cómo hacer un modelado de streaming utilizando orígenes de Azure IoT Hub. Bueno, mi nombre es Ernesto Suárez Ortega, estoy reconocido en DP desde hace cinco años, soy trainer, voy a cumplir ocho años ya como trainer certificado, estoy MSP, pues obviamente si tengo certificaciones en Microsoft, pues tengo MSP tal vez hace ocho o nueve años, MSSE, soy experto en seguridad Azure, soy experto en arquitectura, pues son las certificaciones que dicen eso, yo no sé lo que sea, la certificación lo dice, en seguridad, en arquitectura, en administración de Azure, obviamente los presentes me utilizamos de fundamentos, soy experto en certificar en tecnologías Microsoft, soy certificado en HTML5, alguna gente de la red de concepto, ¿quién se certifica en HTML5? Pues Jaime se certificó en HTML5. Y en mis redes sociales me encuentran en Twitter como arroba genoma, en Instagram como arroba genoma radio al piso, realmente no publico nada en Instagram, así como de interés, pero pues si me quieren seguir, porque también hay anuncios los eventos, etcétera, quiere decir que donde me busquen me van a encontrar como genoma, con WM, inclusive me encuentran así en LinkedIn. Nuestra agenda, comencemos con conceptos de arquitectura de internet de las cosas, los servicios que están disponibles en Azure, integración con Microsoft 365, y pasamos a ver nuestro demo. Bueno, siempre comienzo con esto, y de pronto las personas que necesitan michalas dicen, pero siempre hacen lo mismo. Claro, lo que sucede es que hablar de internet de las cosas no es un tema tan trivial, porque es un tema que nos trajo la Cuarta Revolución, es un tema o es una tecnología que nos presentó nuevas formas de ver el uso de los datos, la recopilación de datos y la generación de datos importantes y de valor, que en ese momento nos permiten a nosotros tener cualquier cantidad de millones, sino billones de sensores alrededor del planeta. Estos sensores nos están enseñando y nos están ayudando a nosotros a mejorar nuestra calidad de vida, a utilizar la tecnología en pro de diferentes ambientes o de diferentes negocios. Cuando estamos hablando de negocios, estamos hablando de infraestructura, perdón, estamos hablando de infraestructura, nubes para industria, puede ser la industria automotriz, estamos hablando del mercado del delivery, si estamos hablando de los almacenes, puntos de venta, poder entender los gustos de las personas, poder entender cómo una fábrica puede llegar a enviar datos a la nube y estos datos que podamos estar enviando y poder estar trabajando en la nube, nos están devolviendo un valor importante para ser analizados y para poder llevar a la toma de decisiones en la vida de la inteligencia de negocios. Entonces, quizás estamos tratando o estamos devolviendo cosas, pero llegamos hasta allá. El internet de las cosas nos permite llegar hasta allá y obviamente cuando sabemos presentarlas o cuando sabemos apalancarlas con herramientas como Power BI, Power Apps y todo esto, obviamente nos van a dar a nosotros, vamos a obtener de ahí un valor importante de datos. Siempre hablo de datos de valor y siempre estoy hablando de cómo la toma de decisiones y cómo podemos llegar desde el interior de las cosas a hacer temas y procesos de automatización. Ahorita tenemos un proyecto con la fundación que a nosotros nos gusta mucho contarlo porque es un proyecto súper interesante. Comenzamos y tenemos un reto, hemos aceptado el reto de una organización de competencia Microsoft que paga una cantidad de dinero a las entidades que lleguen a la luna. Si parece mentira, nos invitan a llegar a la luna y poner un dispositivo a moverse 500 metros en la superficie lunar. No somos los únicos que lo aceptamos en Colombia, son varias entidades y obviamente hay otras entidades a nivel global que lo están haciendo. Para nosotros se vuelve de mucho valor el internet de las cosas para ese tipo de retos. Poder hacer sensado, medición, poder tener los datos capturados, poderlos subir a la nube, poderlos visualizar, tomar decisiones. Alrededor de un proyecto de estos se mueven muchos datos, muchos números. Y estos números pues claramente... Ah, ya, se ha acabado la clasificación. Como siempre clasificó el E-Busameter. ¿Qué le vamos a hacer? Después hablamos un poquitico de internet de las cosas aplicadas al automovilismo. Si se puede decirlo, hay. Entonces, estos datos con los que nosotros trabajamos nos van a permitir nosotros entender muchas otras cosas que están alrededor, por lo menos en la fase en la que estamos, que es en la fase de exploración, donde estamos aprendiendo. Estamos comenzando a capturar unos datos muy importantes con respecto a las alturas, velocidades, fuerza, potencia, la tercera línea, la reacción, cómo reaccionan las cosas ante ciertos elementos que nosotros le aportamos a lo que estamos haciendo. Entonces, el internet de las cosas nos permite a nosotros tener dispositivos interconectados. Y en este caso, sí tenemos dispositivos interconectados con sensores, tenemos actuadores. Hablamos de objetos virtuales. Y en este caso, cuando hablamos de objetos virtuales, estamos hablando de servicios en la nube para nosotros. Personas, servicios, plataformas. Y lo que tenemos nosotros en este momento nos permite visualizar todos estos datos que estamos capturando para llevarlos hacia un manejo independiente, primero, de lo que estamos haciendo. Y segundo, poderlo de forma global, de forma general, para tomar decisiones, para poder hacer mejoras en nuestros prototipos. ¿Qué encontramos dentro de la arquitectura de internet de las cosas? Esta PPT creo que está más que conocida, pero es importante entender cómo llevamos nosotros desde los dispositivos, cómo llevamos los datos hacia la nube y cómo los vamos a integrar con los servicios de Microsoft 365. Entonces, podemos encontrar diferente tipo de dispositivos. Entonces, un dispositivo que tenga capacidad IP, un dispositivo que tenga capacidad IP, pero que lo llevemos hacia un modelo de bajo consumo. Y puede ser inclusivo que hablamos de dispositivos existentes en un modelo que tengamos. Nosotros podemos crear nuestros propios dispositivos. Entonces, para esto, nuestra propia sensación, nuestra propia tarjeta, la podemos crear. Para esto, nosotros hemos encontrado esto que nos llegó. Esa es una tarjeta nueva. Está basada en soluciones Arduino. Entonces, los que la pueden ver ahí. Eso es exactamente igual. Me voy a alejar de la pantalla un momentico para poder crear otra tarjeta. Se me quedó por aquí guardada. A ver si la encuentro. Los que conocen de Harrell van a decir, no puede ser. Está diciendo mentiras. Esta nos está engañando. Y aquí está. Esta tarjetita que les acabo de mostrar. Ya volví. Aquí está. Es exactamente esta misma. Me preocupes de armar lo que tenemos hablado con otro dispositivo. Es esta misma. Es esta misma tarjeta. Veanla. Con exactamente el mismo hardware. Pero físicamente se ve diferente. ¿Dónde está la diferencia? En la forma en que fue concebida la arquitectura de hardware de esta tarjeta. Pues mirenla. Tenemos planes en paralelo. Y aquí los tenemos lineales. Por esta fase. Y aquí los tenemos en paralelo sobre esta parte de la tarjeta. Entonces esta tarjetita nos permite hacer exactamente la imobiliación Arduino Mega con un hardware mucho más pequeño. Obviamente también existe la versión micro y está la versión mini también de Arduino. Nosotros hemos decidido utilizar este tipo de tarjetas para el proyecto que estamos trabajando y que les estoy contando. y nos permite trabajar con ellas por temas de peso. Quisiéramos poder trabajar con Mega así como está. Es espectacular. Es muy bonito. Hace muchas cosas. Pero es que esta tarjeta nos permite primero que cuando llega no llega asamblada. Entonces llega con la posibilidad que podamos integrarla con otra con otro PSD que podamos construir nosotros mismos. Integrarla tal vez con estos juguetes para clientes de prueba. Soldarlas allí. Comenzar a hacer pruebas con ellos. Señor, hace todo. Qué pena interrumpirlo, mi hermano. Que si puedes ampliar un poquito la pantalla que no se ve. Me mencionan por allí alguien, un asistente. Uy, ¿cómo amplio yo la pantalla? O de pronto vuelva a cargar la presentación que puede ser eso. Ah, no se ve la tarjeta. Es lo que dicen. Ah, ok, qué pena. Ya, listo, listo. Aquí la pongo bien certito la cámara. Pero si cambia cámara así la otra cámara tiene mejor mejor resolución para verla. Esta es la tarjeta, la tarjeta nueva. Viene, se integra con estos conjuntos de pines. Obviamente hay que soldarlas, hay que armarlas. La tarjeta va a quedar así. Diferente a la mega original, es que la mega tiene pines de tipo hembra. Tiene pines de tipo macho. Es la diferencia. Claro, ¿cómo la vamos a colocar sobre un dispositivo de hardware? ¿Cómo la vamos a integrar con nuestros propios PCBs? Entonces, hay que conseguir estas rileticas. Estas rileticas son de tipo hembra. Entonces, esto es casi como una clase electrónica, es rápida, rápida, rápida. Entonces, yo vengo y la coloco en mi baquelita, cuando ya la tengo soldada, cuando ya la tengo construida en mi PCB, y aquí eso me permite quitar y poner la tarjeta. Entonces, bueno, digamos que aquí va la tarjeta encima porque si no la colocamos no se puede entender. Entonces, yo pongo aquí mi tarjeta y estoy soldado, ¿no? Entonces, eso me permite ver la tarjeta, el hardware que yo he conseguido, a ver, poderla ver de una forma como si fuera un circuito integrado. El circuito integrado es un concepto de lo que no hablamos hace como unos 10 años porque pues ahora estamos hablando de microcontroladores y otras cosas, ¿no? Que ya no utilicemos esos circuitos integrados. De acaso, por ahí utilizaremos un puente H en un modelo de circuito integrado. Entonces, usamos cosas como estas. Yo les digo, esta es la Arduino original. Porfa, los que no conocen todavía Arduino, cuando compran una tarjeta Arduino no necesariamente tiene que venir en caja, pero es importante que la parte de atrás la reconozcan. Vean lo que tiene. Tiene estampado en blanco hay una que se llama solamente Mega, no tiene el logo de Arduino, se llama Mega y aquí atrás viene un verde. ¿Cuál es la diferencia? Que el IDE no reconoce todas las tarjetas versión chinas. Esta creo que es la italiana o la taiwanesa. Esta es la italiana. Arduino es italiano, ¿no? Eso es importante que ustedes lo conozcan. La tarjeta Arduino tiene que ser de Italia o tiene que ser la versión taiwanesa. La versión china es la versión que se llama solo Mega y la Mega solamente tiene tiene esta parte atrás verde. Está bien en ese modo verde que tiene acá y no tiene ninguna de esas indicaciones. ¿Listo? Y si de pronto les están metiendo gato polibre, ustedes lo conectan y saben que la tarjeta no es la original. Cuando el IDE no se lo reconoce cuando comienzan a tratar de cargar sus sketchs a la tarjeta, ¿listo? Al hardware. Bien, ¿con qué más podemos hacer este tipo de cosas? Entonces, miren, el Arduino Nano, ese es un Arduino también original. No, mienten, vean el caso. Es un Arduino Nano no original, pues es un Nano solito. Se reconoce porque acá tiene lo que dice aquí al lado del receta. Se lo dice Nano. Cuando es Arduino tiene que tener algún logo en algún sitio. algún logo de Arduino tiene que tener algún sitio. Con este tipo de tarjetas podemos comenzar a jugar para hacer temas de capacidades de Internet de las cosas. Claro, estas tarjetas no son capaces de hacer manejo en vivo de datos a través de IP. Entonces, tenemos que comenzar a jugar con ellas. Señor, pregúntame. Ay, ¿Raspberry funciona? Claro, Raspberry funciona, pero ojo, la versión 3 en adelante ya tiene capacidad IP. Voy a sacar mis Raspberry 2. Ah, y si me tocas aquí tengo una charla y ahora termino desarmando todo el estudio porque saco toda la hardware para mostrarla. Claro, esta es la 2. Esta es la 2 y yo le tengo pantalita para que un poquito como medio fanático de estos nuevos. La Raspberry funciona. Esta es la 2. ¿Cuál es la diferencia entre la 2 y la 3? La 3 al menos tiene el mismo hardware que la 2, pero tiene como componentes adicionales el dongle de Wi-Fi y el dongle de Bluetooth. Pues en mi caso aquí le tengo el Bluetooth, pero y el Wi-Fi lo tengo por allí con una tarjetita USB también. Pero la Raspberry funciona. Creo que sucede que cuando comenzamos a trabajar con las arquitecturas de internet de las cosas, hay que comenzar a ver cuál es la cantidad de datos que yo voy a capturar y para qué los voy a usar y qué tipo de datos voy a usar. Entonces, si voy a utilizar Raspberry para capturar temperatura y humedad estoy desperdiciando el hardware. Cuando puedo utilizar un Arduino como estos, un Arduino Mega, un Arduino Nano o un Micro o un Mini y los puedo utilizar para capturar esos poquitos datos y no desperdicio hardware. Inclusive no desperdicio dinero porque pues obviamente esto está costando en este momento en dólares la Raspberry y la 4 está alrededor de los 100 dólares, 120 dólares. Mientras que una Arduino de esos, este Nano, está costando 3 dólares. Entonces la diferencia está poquita, ¿no? Pero Raspberry funciona. La diferencia con Raspberry es que con Raspberry yo puedo utilizar diferentes lenguajes. Inclusive yo puedo utilizar Windows 10 IoT para hacer un pivote en esta fase. Aquí, pero no quería rayar pero voy a rayar para que quede bien visible el tema. Uy, se me movió mi puntero y estoy perdido. Ya, aquí está mi puntero. Rayemos, rayemos, rayemos. Entonces, en esta fase yo podría utilizar Orale, ya no quiero rayar. ¿Dónde está el puntero? Aquí está. Gracias, pinte. No quiere pintar. Me ha tocado tomar un curso de PowerPoint porque no logro pintar con esto. Ah, ya, ya pintó. Uy, qué pena. Bueno, digamos en esta partecita yo puedo utilizar estas tarjetas. La Raspberry la puedo usar para esto. Y aquí voy a poder programar muchas cosas. Pero, lo que les digo, prefiero utilizar Raspberry como un cliente IoT a manera de Gateway para, inclusive con Windows 10 o desarrollando una aplicación en Python para que se encargue de hacer el trabajo del Gateway. ¿Qué van a hacer? Que cuando yo tengo aquí este conectado por Wi-Fi con un ESP, un modelito de ESP donde envía los datos o, no me rompan la cabeza. Esto es muy bonito, muy chévere, pero cuando toca hacer la conexión, la configuración, enviar los datos utilizando Wi-Fi, pues tiene, se puede hacer, pero tiene su tiempo, sus horas de inversión para hacer eso, ¿no? Pero entonces, nosotros usamos esto. Esto se llama Not MSU. el chistito, espérenme, ponga las gafas, ya con los años ya no veo bien. Jaime, nos pregunta por allí, nos pregunta por allí Eison Valencia que con qué módulo de S32CAN funciona el MicroPython o estás utilizando el MicroPython. Yo realmente estoy utilizando el Python únicamente dentro de la red verde. O sea, no sé, experto en Python, en cuanto a la arquitectura de la Python no soy tan experto, yo instaló Rasben o hay una versión de Ubuntu que está disponible para Raspberry con el trabajo. Ah, ok. En cuanto al módulo ESP, el 8266. Dani, Jaime, también para recordarles que está el micrófono activado, por si de pronto alguno quiere activar su micrófono y hacer una pregunta, es posible. ¿Listo? Ah, súper bien, súper, súper bien interactivo con los asistentes para el fantástico. Y entonces, yo utilizo esta, utilizo el 8266. ¿Cuánto vale un MSU? 7 dólares. Hay más, lo estoy viendo más barato estos días, lo estoy viendo que es que bajo el precio. Utilizo la versión 3, la versión 2 es bastante limitadita. El programa utilizando también el IDE de Arduino, hay un poquito que hacer ahí para cargar unas librerías para que las reconozcan, pero chévere es que también tienes digitales, tienes análogos, no tiene la misma cantidad que tiene Arduino Uno, pero podemos hacer una solución básica para sensar temperatura, humedad, gas, qué sé yo, lo que queramos medir con él, lo que podemos sensar. ¿Sí? Y esto es enviar la señal, los datos enviarlas por Wi-Fi al Jetway, que podemos construir con Raspberry. ¿Sí? De Raspberry, yo ya, ah, pero es que resulta que tengo mala señal de Wi-Fi, qué sé yo, entonces pues comienzan las limitantes, entonces lo que podemos hacer es desarrollar una aplicación que reciba los datos por Wi-Fi que le envían ellos, esto, ¿sí? Y a él, para asegurarle la entrega de datos, utilicemos Ethernet, la podemos hacer, entonces estamos utilizando diferentes modelos. ¿Dónde comienzan esos problemas? Eso los he visto muy, no muy, sino muy, muy, muy seguido en las cintas cuando hablamos de temas de agro, es muy frecuente. Sin embargo, hace un par de añitos hice una solución, hice una maqueta utilizando la SIM card de Avantel, porque fue la única que me sirvió Avantel para enviar datos a través de GPR utilizando MTTQ, limitante porque es que no todos tienen los operadores, no todos tienen buena señal en los sectores de agro. Entonces, ¿cómo resolver ese problema? Y hace poquito lo resolvió así con una finca. Vean, es que no tenemos internet y aquí el operador no nos trae cable ni fibra ni nada, contrato satelital. Usted para hacer temas de internet de las cosas no necesita un gran ancho banda si tiene 5 o 10 megas con eso tiene, mientras usted garantiza que tiene salida hacia la nube y con eso ya tiene suficiente. A veces los operadores de internet a través de satelital cobran muchísimo dinero. No, es que eso es muy caro porque es que para tener 50 megas no necesita 50 megas a no ser que se vaya para su fin o fin de semana y quiera ver la carrera a través de un operador de streaming. Ahí sí necesita 50 megas. Mientras tanto, usted puede trabajar de otra forma. Puede trabajarlo solo para eso, pero con un bajito ancho de banda puede utilizar. Listo. Esta tarjetica es como la que está homologada por Microsoft. Esta es la de Afruits. ¿Listo? La HUSAV. Esta tarjetica viene con el chip ESP8266. Uy, me suena. Eso me está sonando. Ah, es que viene con el mismo chip de esta. La diferencia es que esta está homologada y viene entre una caja un chip completo que Microsoft avaló para no comenzar a trabajar con temas de internet de las cosas. Siempre me gusta hablar de una cosa súper importante cuando hablamos de soluciones de arquitectura en internet de las cosas utilizando Arduino como solución. No podemos vender soluciones de internet de las cosas con Arduino. Arduino tiene una licencia netamente de enseñanza, de estudio, de estudiantes. Nos permite nos permite perdón un momento en el tanto de la otra venta. Nos permite a nosotros hacer pruebas, prototipos, hacer pruebas, hacer pruebas, todo lo que tiene que ver con nuestras pruebas de concepto y eso. Pero cuando salimos a producción con la solución de IoT utilizando Arduino, estamos cometiendo realmente una, estamos infringiendo normas de derechos de autor y temas de licenciamiento que ellos tienen súper restrictos. ¿Cómo podemos hacerlo? Súper sencillo. Lo que no permiten es que nosotros usemos Arduino para salir a producción con una solución vendida. Lo que sí nos permiten es que podamos utilizar el mismo microcontrolador con el cual hicimos la prueba. Entonces, ya tenemos que acudir a un electrónico. O sea, si yo no soy experto electrónico, no puedo hacer un diagrama electrónico para hacer las conexiones, utilizar los pines y todo esto, pero soy bueno para conectar la tarjeta y programarla, entonces necesito acudir a un electrónico que me haga un diseño y una tarjeta que me haga un PCB para que yo pueda colocar mi microcontrolador ahí y lo utilizo ¿qué? Lo pongo acá en el Arduino, lo programo y luego lo paso y lo pongo en mi solución y trabajo sobre esta solución. Yo lo he hecho con una empresa aquí en Bogotá que se llama Técnica Hampton, entonces yo lo que hago es mis diseños, utilizo, hace un poquito me enseñaron un programa que yo no conocía y me parece una maravilla, se lo voy a mostrar rápidamente, se llama Isiera, los que sean electrónicos están diciendo ¡ay! es un programa más electrónico pero es que este me permite a mí hacer mi diagrama electrónico esta es de una solución que estamos haciendo con mi hija que construye una araña robotizada y entonces estamos haciendo toda la tarjeta entonces resulta que aquí ya me hace el PCB y yo desde aquí puedo ver cómo me va a quedar el PCB ya cuando lo cuando lo impriman cuando yo lo saque entonces miren ahí está toda armada y está utilizando claramente en este estamos integrando o estamos utilizando una solución Arduino para usarla para trabajar esto entonces volvamos a internar de las cosas entonces yo utilizo ese tipo de hardwood para capturar mis datos y para hacer la ingesta de datos hacia el sensor de aquí ya tengo que decidir cómo meter a la nube ¿cómo decido cómo ir a la nube? pues sencillo si los datos van a variar muy seguido si los datos van a tener una variación bastante importante pues entonces en el gateway yo voy a hacer un pequeño una pequeña rutina o un pequeño método que se encargue de hacer todo el ETL desde aquí ¿a qué me refiero? tomé mi sensor le puse un no sé un sensor de temperatura puedo hacer el transistor directamente conectado a la tarjeta o puedo utilizar el DHT11 o el DHT22 que son los sensores estándares de temperatura y humedad entonces digamos que la temperatura varió la humedad varió y varió muy poquito entonces estoy teniendo una humedad del 27% o había 28% no es tan importante pero si llegara a subir a 30% la humedad es un dato que yo debería poder enviar a la nube para que se grafique y sea analizado mientras que sea un grado de diferencia o un punto porcentual pues a ver de pronto no sea tan significativo y eso depende de la lógica del negocio en el que estemos trabajando de la industria que estemos viendo en cuestión de agro un punto porcentual en humedad no es tan importante dependiendo del tipo de producto que estamos hablando si estamos hablando de flores es importante si estamos hablando de productos alimenticios no es tan importante ¿por qué flores? sí porque la humedad puede afectar el crecimiento de la flor o puede llegar a dañarla muy rápido la temperatura puede llegar a quemarla tanto temperatura muy alta como temperatura muy baja entonces desde aquí podemos hacer todo el envío de datos si tomamos la señal tomamos el sensado lo enviamos a nuestro gateway el gateway hace un pequeño proceso de pd lo guardamos por una tabla puede ser o si queremos enviarlo por inmediato pues simplemente que se reciba valores determine si vale o no vale la pena enviar ese dato y si vale la pena pues lo que recibió se ha enviado a la nube entonces ahí sí nos vamos a nuestra solución de cloud gateway que en Microsoft Azure se va a llamar IoT Hub ya nos vamos ya venimos a verlo ahora desde aquí y desde esta partecita yo ya tengo que distribuir en diferentes ya mis dispositivos ya que no hablamos más de estos ahora qué voy a hacer con estos datos que estoy recibiendo con esta ingesta que tengo acá qué quiero hacer con ella la primera parte sería hacer eso procesos de streaming y procesos de almacenamiento entonces el servicio en la nube de Microsoft Azure el IoT Hub tiene me permite emitir una pequeña detención de datos tal vez como de 7 días 5 días yo la puedo configurar él me permite hacer ingesta de datos y me permite a mí no solo hacer ingesta de datos sino tener una comunicación en doble sentido yo puedo escribir un firmware para mis dispositivos que le respondan a la IoT Hub alguna pregunta entonces es muy frecuente que ellos dejen de enviar señal o que dejen de enviar datos que lo tengo directamente conectado a la nube no, incluso pasando por un gateway entonces yo puedo enviarle desde desde la solución que genere en la nube de IoT puedo preguntarle al dispositivo cuál es su estado actual o puedo decirle oiga eventualmente lo voy a actualizar desde el firmware y lo voy a hacer desde IoT porque hicimos una modificación ya no queremos que los datos se estén secados 10 minutos cada 2 minutos queremos que se estén secados 30 segundos entonces vamos a hacer una actualización eso nos evita tener que poner al cinemático conecte la actualización y vuelve y arranca el dispositivo entonces podemos enviar de forma inalámbrica el update de nuestra de nuestro firmware esto el IoT nos permite claro el uso de datos para transmitir el dispositivo desde la nube comprender el estado de los dispositivos y es frecuente y es muy normal que un dispositivo deje de enviar datos es muy frecuente y por qué deja de enviarlos porque perdió señal porque pronto entre las rutinas que le colocamos dice no sé la temperatura actual es igual a la temperatura anterior no envía datos si es mayor envíelo entonces no sé cada pedido de tiempo que estamos o cada delay que estamos capturando los datos no hay un valor tan importante para enviar pues simplemente nos lo envía pero queremos verificar que él se encuentre en buen estado que hacemos simplemente le enviamos la pregunta desde el IoT Hub y él responde estoy vivo ah listo está bien solamente no hay valores importantes para enviar entonces eso nos permite hacerlo el IoT Hub y otra cosa ah se me repite un slide que más puede hacer el IoT Hub tema de seguridad súper importante y hacia allá va la charla temas que sean seguros IoT Hub utiliza un cifrado de X509 y ese cifrado de X509 está cargado o está disponible desde esta década que podemos encontrar en internet para trabajar con diferentes diferentes modelos de hardware o diferentes proveedores de hardware que es importante esto hace tal vez dos años estoy haciendo una prueba de concepto para una empresa para un cultivo y ellos insistían que tenían que la señal todo por radiofrecuencia entonces por radiofrecuencia utilizamos tarjetas NRF 2401L para garantizar la distancia porque podemos medir la intensidad o la fuerza de la señal podemos variarla como la queríamos usar y el cliente insistía que tenía que ser por radiofrecuencia radiofrecuencia tuvo dos problemas ahí uno y al ser radiofrecuencia por más que encriptáramos los datos alguien los podía bajar y con que los podían bajar hicimos la prueba y lo logramos bajar con un radio boquito aquí de los que utilizan en la misma pinta esos motores o la azulito y amarillo que venden con eso bajamos los datos hacia un computador entonces ya entra la seguridad que va a vulnerar los SDKs que tiene Microsoft disponibles para ser utilizados en soluciones como Arduino no incluyen inscripción de datos por radiofrecuencia e incluyen la inscripción de datos desde el dispositivo hacia la nube no entre dispositivos entre sí entonces ¿qué pretendía? el cliente pretendía pues lo lo trabajaban los esto lo trabajaban tal vez como el área de seguridad de la empresa el área de tecnología decían con qué hardware podíamos trabajar y decían cuál era el tipo de señal que querían tener entonces al tener radiofrecuencia pues no contábamos no referíamos los SDKs teníamos era un hardware que enviaba señal a otro hardware usando radiofrecuencia los encriptábamos colocábamos colocábamos llaves no nos funcionaba y no nos garantizaba que fuera que no fuera a tener la seguridad que se requería para los datos claro ¿cuántas al momento la pregunta sería ¿cuántas fincas alrededor en este momento están utilizando soluciones de IoT para mejorar sus cultivos? estamos hablando en este caso era del sector agricultor pues están dos sin calmar sin calmar alrededor que la competencia de esta empresa pero a pesar de que no tenían soluciones de IoT era un riesgo la vulneración de datos y poder entrar ahí no solo a tomar los datos sino que se pierdan datos o que sean modificar los valores que se estén enviando o sea si yo puedo hacer tal vez como un man in the middle dentro de una señal de radiofrecuencia pues yo puedo enviar datos falsos y eso obviamente va a repercutir dentro del costo de producción del cultivo y si yo soy la competencia pues va bien entonces la solución de seguridad es utilizar X509 y eso está disponible con los SDK de Microsoft dentro del portal de Azure para temas de internet de las cosas bien ahora viene la fase 2 pero vámonos un poquitico en la fase 2 no ya la fase 3 del modelo arquitectura ya si captura ingesta y ahora vamos a hacer el procesamiento de los datos entonces utilizamos Scream and Addict justamente para esta parte que tengo aquí señalada ahora si puedo escribir en rojo para esto que tengo acá el procesamiento de streaming ese procesamiento de streaming pues utilizo Scream Analytics y obviamente puedo tener mis taras de mis datos ah tan bonito ahora si no pinta ahora si pinta listo entonces puedo tener almacenamiento de mis datos solo almacenados porque ahí no son información porque solamente están llegando datos temperatura humedad que se yo temperatura de suelo temperatura del piso acidez todo lo que yo pueda mirar gases presencia de gases todo lo que yo pueda medir y que esté midiendo lo voy almacenando lo voy guardando entonces miremos un caso de dónde cómo están guardados en este momento yo también estamos corriendo y van aquí tengo mis datos guardados ahí están llegando datos como locos ahí llegan datos pero en este momento yo no no los considero información porque no les puedo una interpretación en este momento o sea aquí lo que está pasando dentro del ecosistema que estoy censando muchos datos muchos datos muchos datos esto ya podemos hablar de un modelo de big data muchos datos que tengo acá pero necesito analizarlos necesito entender qué está pasando en ellos cómo llegan hasta aquí hasta Microsoft a seleccionar esto llegan a través de stream analytics en stream analytics ahora sí volvámonos en la presentación y revisemos qué hace stream analytics y para qué es cómo se usa es un motor de procesamiento de eventos complejos dice el texto de Microsoft que es en tiempo real sí está diseñado para analizar grandes volúmenes realmente yo puedo hacer el análisis de los datos desde stream analytics o simplemente hacer eso el streaming mandar los datos hacia y hacer la fase de análisis en otro producto con otro producto de Azure entonces miremos aquí cuando yo ya tengo los datos que están jalados desde Azure IoT inclusive el Azure IoT Edge ya nos tocó hablar de otros servicios el Edge es un servicio que se deja colocar aquí tal vez hace unos años hablamos era del embebido hablamos de Windows 7 embebe o hablamos de soluciones embebidas hacen referencia a lo que yo puedo colocar acá entonces existe una solución de Azure IoT Edge que se puede embebir en cierto hardware con el cual yo puedo tener mi versión de IoT de la nube pero localmente y hacer los servicios que puedo tener en la nube hacer de forma local no conozco el modelo de licenciamiento cómo lo pago realmente no sé cómo lo pago yo usualmente trabajo con el módulo de nube sé que existe este no lo he bajado no lo he trabajado y existe una tarjeta nueva que estoy echando cabeza hasta que me acuerda explica cómo se llama que tiene otras procesaciones mucho más grandes que el Edge cuenta con un sistema operativo y cuenta con un hardware especializado para temas de internet de las cosas a manera del servidor de internet de las cosas y este ya es un producto Microsoft estoy echando cabeza cómo es que se llama porque hace un tiempo inclusive se hizo un artículo de edición análisis no he podido utilizar el hardware porque no lo he podido traer acá lo que alguien levantó la mano yo tengo la mano levantada me escuchan sí señor en cuanto al tema de seguridad que mencionaste que podían como captar la señal inalámbrica por un boquito si uno desde el dispositivo utiliza transmisiones por API REST y las encripta qué vulnerabilidad se ha detectado con esa metodología con esa forma de enviar hacia la nube los datos pero usando JSON encriptado con API REST se puede funcionar sí se puede funcionar porque le estás pegando un servicio el tema es el medio por el cual lo estás enviando la señal la pueden bajar lo que pasa es que lo que está en el ambiente dentro de una frecuencia que sea detectable lo pueden bajar entonces ahí con la entradita tenemos un riesgo y ese riesgo nos puede generar una vulnerabilidad dentro de la seguridad de la solución IoT entonces utilizar ese tipo de cosas puede generar un dolor de cabeza puede generar un dolor de cabeza yo prefiero siempre utilizar para ese tipo de cosas utilizar Wi-Fi y utilizar las APIs que tiene Microsoft disponibles para el envío de datos porque ya está todo encriptado ya está todo dentro de un modelo que solo ellos encriptan y desencriptan utilizando el acceso de casa yo prefiero no arriesgarme utilizar modelos de servicios por lo que te digo mientras esté en el ambiente mientras esté la señal al aire la pueden detectar no tengo una tarjeta de estas de las que les estaba hablando hace un momento pero se hacen en cuanto por acá para esa solución se utilizan este tipo de tarjetas se les cuenta se utilizó este hardware esto es radiofrecuencia y esta radiofrecuencia claramente es inseguro si ustedes o sea a nivel de seguridad de esto les voy a dar un ejemplo que tan seguro es utilizan el mismo mecanismo de señal de radio que utilizan los boquitoques que utilizan incluso en los conjuntos cerrados cuando necesitan llamar a alguien oiga fulanito que vaya que haga la ronda en tal parte en tal conjunto o en tal manzana o en tal interior o que lo necesita o que llegue a un domicilio que vaya y avise que anuncie a alguien utilizan exactamente la misma frecuencia lo sé porque ya fui víctima de esto inclusive una señal de radio de estas puede tumbar la señal de internet de las cosas cuando lo he utilizado también han anulado el envío de señales o generan interferencias entonces si utiliza este tipo de hardware para enviar la señal es lo mismo que cuando del conjunto donde yo vivo está hablando el señor de la portería con el señor que hace la ronda y el vecino tiene un radio de los mismos y está jugando con las frecuencias y la encontró y está escuchando lo que pasa en el radio del vecino entonces sucede exactamente lo mismo es un riesgo y ese riesgo claramente se ha reflejado ante una vulnerabilidad entre la seguridad yo por eso prefiero utilizar simplemente utilizar el hardware como está homologado los SDK como están homologados y trabajar sobre el modelo mucho más seguro claro de pronto el wifi no puede ser el más seguro pero si es 100% más seguro que radio frecuencia ah no pues mucho más seguro pues vea el cable pero pues yo no puedo cablear toda la finca colocarle módulos de internet todos los sensores porque pues cuánto me va a costar y la solución deja de ser viable ¿no? digamos que ¿cómo resolver esto? pues pongo hablamos de un escenario bien complejo no hay señal de internet necesita internet pongo mi señal utilizando un servicio un proveedor satelital inclusive claro ya tiene servicio satelital de internet o está también directv y hay otros proveedores ya de internet satelital lo coloco en la finca ah pero es que la señal de wifi que viene con el aparato no me da lo suficiente pues puedo utilizar uno poner access points por la finca ¿cierto? o puedo generar utilizar ampliadores de sensores de rango creo que tengo por aquí no guardado sensores de rango que me van a dar inclusive garantizados como están dando hasta 12 hectáreas como hay una ventaja y es que no hay más señales de wifi alrededor obviamente no tengo interferencia nadie me va no voy a no voy a estrellarme con la señal de alguien y voy a garantizar que puedo llevar la señal sin ningún problema y puedo llegar hasta 12 hectáreas utilizando una o dos tres hectáreas inclusive puede llegar utilizando los dispositivos linksys que hacen extensión de rango y linksys sabemos que no es justamente un aparato una marca de nivel profesional como un UI y algo por el estilo pero nos dan van garantizados hasta 13 hectáreas de captura de señal y ampliación de señal ¿listo? ahora ¿cómo integro todo esto con Office 365? Office 365 o mejor Microsoft 365 tiene diferentes servicios que yo puedo consumir o puedo utilizar para temas de IoT uno es más normal que utilicemos Power BI otro por allá alguien habló hace más temprano o hace un tiempito hablamos también de Dynamics 365 ustedes pueden buscar en YouTube el video de IoT en la terraza de Microsoft México yo hice esta misma solución pero para Colombia cuando trabajaba en Lagas Lagas ya no existe ahora se llama Mercado Libre cuando estaba en Lagas hicimos esta solución para Microsoft Colombia utilizando todos estos servicios pero utilizamos una solución española ya se nos dio como se llamaba en cuanto a hardware y enviamos los datos a través de IoT Hub y los bajamos con Power BI y en Power BI los visualizamos es bastante rápido bastante sencillo yo creo que los 15 minutos que nos queda vamos a hacer a ver cómo hacemos el modelo de los datos hacia allá el modelo de Microsoft utilizó Dynamics 365 para visualizar los datos de su solución en la terraza de ellos en cuanto a su jardín nosotros utilizamos Power BI porque la petición en Colombia no era tan extensa para llegar hasta allá ahora existe también Power Apps y con Power Apps yo lo que voy a hacer es utilizar el sistema de IT y les voy a mostrar más o menos cómo tengo la arquitectura ahora finalizamos la presentación que no tenga nada por ahí que no se pueda mostrar está como raro y ahora sí entonces yo tengo por acá mi solución corriendo les vamos a ver rápidamente que tengo un simulador de Raspberry que esto ya es público de Microsoft si tienen los que no lo conocen les voy a enviar el enlace por acá por el chat para que lo puedan curucear se puede modificar se puede reprogramar hoy está como lento mi equipo ahora ahora también enviándoles otra cosa ahora sí le puedo enviar un momentico que me estoy tomando el pelo computador a ver eso es la red hola yo soy yo aquí está el enlace que se los envió por el chat porque en teoría estoy enviándose una foto mía y no sé por qué se está viendo eso listo entonces desde aquí yo lo que hago es crear un servicio en Azure de Internet de las Cosas gracias donde creo el servicio de IoT a nuestro sistema de Linux este es el IoT Hub y en el IoT Hub yo creé por acá un dispositivo este dispositivo me genera un conexión string entonces este este conexión string que está aquí el primario lo pueden visualizar este primario yo lo copio y lo pego acá por aquí está muy lento mi equipo hoy le pasa algo normalmente no es así a ver por aquí hay una aquí está una constante que se llama conexión string entonces la pego ahí y le doy run cuando le doy run si no saben todavía cómo programar qué significa por ejemplo déjenlo como está porque por lo menos se le está sensando esto este es un VMC 280 es equivalente lo tenía por acá es equivalente al VMC 280 para arduino ese es acá el termino él toma temperatura humedad presión atmosférica y el BMP puede tomar altura este no toma altura listo este es el VMC 280 que podemos conseguir en la calle en el estado o por allá en el centro donde ven todos los temas de electrónica entonces él está tomando temperatura y humedad y los está enviando hacia la nube cómo garantizo los que estén llegando entonces por acá en algún lado yo voy a tener movimientos si podemos verlo acá nos toquen el esquema por acá yo puedo visualizar que hay datos que están llegando datos desde las 6 de la mañana que lo prendí y ahí tengo movimiento eso me garantiza que si tengo señal y que se están llegando datos desde ese aparato ahora este mismo código yo lo puedo copiar y lo puedo pegar y vean que está hecho en 910 entonces puedo bajarlo y pegarlo y utilizar mi Raspberry como la trabajo en físico y enviarlo por wifi y ya listo entonces subo los datos ya una vez están acá ahora necesito procesarlos y para eso utilizo el stream analytics con el stream analytics entonces yo que hago tengo que crear una entrada y mi entrada dice que el origen el origen es el IoT Hub que ya lo tengo que entrar en el mismo resource group él lo va a tomar y lo va a analizar dice ah yo le encontré su servicio aquí está uso ese sí listo y la salida yo voy a crear aquí utilice dos salidas una de hecho tengo tres una para utilizarla para Power Apps como pivote utilizo SQL entonces puedo hacer SQL Server SQL Divi para utilizar un pivote y tener la data almacenada pero sucede que por cosas curiosas de la vida mi tarjeta hoy o mi demo hoy cuando yo le digo que por favor se porte un índice que me muestre todos los datos que tiene en SQL me está mostrando que no hay datos aquí pues por más que lo tengo corriendo está en este está cerca y no quieren recibir datos puedo utilizar otra salida y es mandar la opción a la tabla de almacenamiento de Stories Account en el modelo de tabla no estamos hablando de Azure entonces los que no conocen el tema pues aquí me pueden preguntar por internet y vemos que es un Stories Account y que es un servicio un TableStores entonces tengo aquí un TableStores donde estoy cargando todos los datos que van llegando desde mi sensor ¿listo? entonces aquí tengo una tabla una partición key y un row key y estas dos ah bueno estas tres con el timestamp son necesarias para hacer todo el tema de la llave primaria quiere decir que vienen sobre un modelo estructurado ¿listo? un modelo estructurado sobre un modelo SQL y aparte pues yo le digo que veas yo quiero que esos datos se vayan para Power BI y entonces le creo un dataset hacer a Power BI y le doy en dar un nombre a la tabla y le digo que se autentique por token y no por administración de identidad ¿listo? entonces por token quiere decir que voy a utilizar mi usuario y mi contraseña de Office 365 de Microsoft 365 entonces vamos para Microsoft 365 ya lo tengo que abrir listo en Microsoft ay no puedo creer que lo cerré ah no en Microsoft 365 yo hoy busco Power BI en Power BI voy a encontrar queremos ver si Power Apps ya funciona me funciona hoy no 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 Power Apps que está en ese hoy listo orígenes de datos no y está inicia la sesión y todo hoy está molestando entonces para no enredarme con Power Apps lo que voy a hacer aquí con Power BI lo podría llevar es a Power Apps o lo puedo consumir en Power Apps entonces yo por acá tengo unos dataset ok entonces tengo un dataset que se llama creo que se llama TeamSpeaker TeamDemo creo eh no no tengo varios speakers es este este es mi dataset acá tengo entonces varias cosas uno de esos que es el importante es este conjunto de datos desde el 9 de septiembre porque se fue creado cuando yo utilizo el Serima Analytics hay una condición y es que los datos que yo tengo almacenados en Power BI se van a reescribir desde el momento en que yo ejecute el servicio cuando yo inicio el servicio de Serima Analytics entonces los datos se reescriben a pesar de que esto fue creado el 15 de septiembre los datos se reinician ¿listo? ahora ¿cómo utilizo Power BI para visualizar los datos? ya vimos que acabé de reiniciar aquí Stream Analytics en algún momento acabo de decir que se arrancó entonces me devuelvo Power BI me cansa 7 minutos tiempo suficiente para hacer el demo entonces voy a encontrar este panel dosis este panel dosis por aquí me va a visualizar no se nota que hice una para esta universidad y para los embajadores de Jamaica los estudiantes que tienen los valores que no se mueven no pasa nada con ellos entonces veamos por qué volvámonos entonces listo ¿qué creen? entonces un panel entonces me devuelvo otra vez a mi datoset y aquí le digo que voy a crear un nuevo le digo que voy a crear un nuevo panel lo voy a llamar entonces demo 365 listo ahora entonces hagamos memoria entonces por aquí yo voy a agregar un panel puedo que ahora ya me paso de algo raro acá voy a agregar un icono listo este icono viene de dónde de una transmisión de datos personalizado o una transmisión de datos personal o puedo traer contenido web o una imagen entonces comencemos con la imagen yo quiero mirar por acá este evento este evento debe tener un logo entonces nos vamos a ir hacia la url del evento debe estar por aquí abajo debe ser esto ahora y luego está acá lo voy a copiar y le voy a decir que me muestra el vínculo de la imagen y me devuelvo por y ahí le digo que necesito una imagen siguiente y entonces le voy a colocar la dirección donde está el logo y le voy a decir ah bueno no necesito el título aplicar ya listo ahí quedo listo ah vean la lista de teléfono la relación de teléfono vean como queda ah muy bien muy lindo y volvamos entonces y volvamos entonces a Power BI y ahora agreguemos datos entonces volvemos a agregar un icono y en el icono necesito agregar datos de transmisión personalizada y entonces le digo que los datos que tengo en conjunto de streaming son estos conjuntos de datos dosis IoT sé que son los que vienen de streaming porque son los que están son los que vienen desde el stream analytics le digo siguiente y aquí me sé qué tipo de visualización quiere tarjeta gráfico en línea barras agrupadas entonces a mí me parece que no se ve muy inteligente cuando mando un gráfico en línea el valor entonces le voy a decir que la hora en que entró la cola el dato no la hora que fue procesado el dato listo la segunda la segunda leyenda el dispositivo si yo lo llamo el device ahí allí y el tercero que creo que sea la temperatura listo periodo de tiempo un minuto si ven que inmediatamente comienza a pintar periodo de tiempo un minuto no en segundos para que se vea la acción cada 10 segundos claro y va a ser más lineal tal vez va a ser más lineal siguiente lo voy a colocar entonces como dato entonces va a ser temperatura el título entonces temperatura creo que termina mejor una tira temperatura y aplicar no necesito nada más porque ya ya está el dato acá y esto lo voy a bajar que sería aquí este lado listo ahora voy a agregar otro que puedo utilizar datos en transmisión personal listo otra vez viene de aquí de este dosis vuelvo a utilizar entonces ah miento tarjeta no gráfico en línea eso varía ¿no? otra vez datos la verdad que fue procesado la leyenda el dispositivo que es el mismo dispositivo y el valor va a ser ahora va a ser humedad listo el periodo de tiempo va a ser en segundos 10 segundos también siguiente claro si yo lo dejo en minutos ya me devuelvo si yo le dejo a razón 10 minutos y no de segundos el tiempo de de refresco de la pantalla la frecuencia de los datos va a ser así más estática ¿no? yo por eso prefiero utilizarlo en segundos más de 10 segundos ahora ahora se detuvo aquí algo gracias otra vez me acuerdo que quiere el proceso siguiente entonces ahí está todo listo siguiente gracias de algo le dio a esto otra vez claro en la medida que yo quiera tener más los datos más dinámicos o más estáticos pues tengo que definir el periodo de tiempo que los voy a graficar ahora sí cada 10 segundos más dejémoslo cada 5 segundos para darle algo de acción y aquí dijimos que la humedad título humedad ya se lo puedo decir que aquí es la humedad ambiente y aplicar ya tengo mis dos datos acá visualizados ¿listo? y puedo verlos obviamente en la vista de teléfono como se vería cuando ya hay gracias cuando no están anclados entonces me toca pasar hacia el diseño y no es la idea entonces vamos a la vista web entonces aquí mis datos ya están graficándose me dice que el simulador que está corriendo acá está enviando esos valores entonces mire tiene hasta el momento enviado 27 2740 datos donde encuentro temperatura y humedad claro pero también me están enviando un número de ID y el nombre del dispositivo ah vea que aquí lo llamó los de ricky clientes yo no lo quiero que se llame así yo quiero que se llame demo 365 device y run y ahí se va el dato otra vez listo ahora yo podría tener una segunda instancia de esto por acá corriendo pero tiene que ser o en privado o en otro navegador porque si lo toma si lo abre lo va a abrir cuando me acuerdo ves que hice este ejercicio abre exactamente el mismo lo vamos a abrir en privado listo vamos a traer otra vez el valor del dispositivo ah no pero recuerden que aquí tengo otro segundo dispositivo pues quiere decir que aquí estoy corriendo el stream analytics yo puedo devolverme al IoT y por acá abajo donde están mis devices tengo un segundo dispositivo creado listo y puedo utilizar la cadena de conexión de él para llevarla a este otro estimulador listo y obviamente por acá abajo le voy a cambiar el nombre y aquí lo voy a llamar por allá un amigo mío que sabe que se retiró del monstruo cierto monstruo listo y comencé a enviar datos listo en algún momento esos valores van a comenzar a cruzarse entre mi Power BI van a comenzar a aparecer acá apareció MonsterDevice lo vieron ya comenzaron a cruzarse los datos quiere decir que lo que yo vaya agregando allá van a comenzar a aparecer aquí datos adquiremos un tercer dispositivo ya para terminar el demo le voy a agregar un nuevo dispositivo ambiental cárcel no voy a crear un nuevo dispositivo este dispositivo lo voy a llamar device03 no necesito nada más simétrico pues bueno dejémoslo así porque es que no me está pidiendo nada de eso no es mandatorio aquí tengo un device03 en el device03 se me crea una otra cadena entonces voy a utilizar otro browser que puede ser este traigo el simulador me voy al browser traigo la url listo uy vean que por aquí tenía otro simulador pero había abierto en algún momento y ahora traigo el nuevo la nueva cadena traigo la cadena de conexión la llevo hacia mi simulador perdón aquí creo que cambió varios datos varios valores en este en este demo que utilicé hace un par de meses a ver la comida listo lo pego y le voy a cambiar el nombre lo voy a llamar tenemos 365 ya no va a ser monster pongámosle parse listo y run listo ya tengo los tres dispositivos corriendo acá miremos que sucede en Power BI 1, 2, 3 aparece en amarillo no necesito volver a olvidar absolutamente nada en Power BI excepto que quieren dependizar la visualización entonces voy a agregar un ícono de datos de tiempo real le digo que ese es mi origen de datos necesito que sea una tarjeta el valor va a ser entonces la la temperatura listo ah pero creo que no es que no me sirve gráfico en líneas y aquí si puedo hacer el titrado procesado la leyenda va a ser el dispositivo el valor va a ser entonces la temperatura el dispositivo me estoy acordando como lo hago el dispositivo caramba no ahí en esta parte no lo puedo hacer no tengo que hacerlo sobre no sobre un panel sino ya sobre un dashboard donde yo voy a independizar los valores la diferencia en el dashboard es que el dashboard es estático no tiene no permite consumir los datos en streaming como lo estoy viendo acá esta clasificación hace esta separación que ya la puede ver en tiempo real no me va a permitir hacerlo ahora dentro de un conjunto de datos más adelante yo ya puedo utilizar en Power BI el lenguaje natural para comenzar a hacer preguntas entonces puedo preguntarle aquí en máxima humedad y aquí me está volviendo el valor puedo preguntarle otra vez claro aquí me está ayudando pero yo puedo utilizarla para hacer otras preguntas un poquitico más estructuradas y más formales siempre y cuando el conjunto de datos que yo tengo capturado desde IoT lo entiende y lo amerita entonces el promedio de temperatura es de 26 utilizando el modelo de inteligencia artificial de IoT recuento IoT solamente tengo un IoT Hub desde donde estoy enviando los datos si tuviera más IoT Hub me podrían estar llegando a casa y utilizo exactamente el mismo el mismo sistema analítico y el mismo conjunto de datos ¿listo? de nuevo a tercero listo preguntas chicos antes de irme vamos a hacer los 5 preguntas antes de irme hazlo que sí donde uno tiene que colocar aquí otra vez la PPT avanzar otra vez por acá por acá listo y por acá entro yo el demo y dejar los datos por si lo quieren localizar a uno eso alguna pregunta muchachos antes de irme Jaime creo que lo único es contarte que la sesión la sesión siguiente está programada para las 11 y 30 de la mañana si alguno digamos en este espacio mientras termina si todo se quiere de pronto conectar a la sala 2 o de pronto quiere no sé desayunar bueno casi que hasta ahora ya en algunos lugares almorzar entonces bienvenido ah bueno bien buen punto buen punto listo les voy a contar así rápidamente como estamos a las 11 y media lo que venimos haciendo al respecto a la fundación Panitas de Rolando vemos que estamos haciendo muchas cosas pero digamos que lo importante ahorita bueno tenemos ahí una impresora 3D con la que hemos comenzado a hacer los dispositivos unos dispositivos los componentes de la de un cohete que trabaja a través de hidropropulsión o propulsión aeroneumática para volar entonces lo utilizamos para despegar pero sucede que la parte aerodinámica anteriormente en las primeras versiones que hicimos utilizamos el balso para hacerlas y no resulta la solución más efectiva porque resulta muy difícil de trabajar tenemos que alquilar la impresora 3D para hacer todos los diseños utilizamos esta tarjeta la que vamos a utilizar esta tarjeta la que vamos a utilizar para hacer el tema de sensado hacemos comunicaciones lo bonito es que cuando el cohete despega eso lo hicimos el año pasado y el año pasado utilizamos estas que también son muy pesadas porque tienen mucho metal estas tarjetas tienen demasiado metal entonces este metal nos complica la vida ese peso nos quita mucho una botella de 2 litros pesa 3 litros pesa 55 gramos y una botella de 2 litros pesa 46 gramos entonces digamos que la diferencia 56 gramos es la de 3 y 45 la de 2 litros entonces aquí cuando comenzamos a colocar tantos componentes que tienen tanto metal estos pedacitos este metal esto nomás puede pesar exactamente lo mismo que una botella entonces donde hemos logrado 200 150 metros de altura en un despegue con la botella sola que nos puede reducir a 25 o 30 metros de altura entonces hemos utilizado ese tipo de hardware ahora para reducir las cosas y hemos utilizado otro mecanismo otra forma de envío de señal de datos los primeros vienen encriptados segundo que vienen encriptados los podemos asegurar a una mayor distancia con el método que estamos utilizando con la metodología de señal de datos que estamos usando podemos garantizar hasta 8 kilómetros de distancia para captura de datos entonces usamos estos dispositivos solo para hacerlo sensado estos dispositivos que pones si señor si ya tengo el enlace donde los puedes conseguir utilizamos estos dispositivos para enviar la señal los bajamos y ahora tenemos una aplicación que se ha desarrollado en C-Shark y estos cogen los datos los guardan en una base de datos SQL y después de que tenemos estos datos los estamos enviando utilizando Stream Analytics utilizando una replicación de datos de Stream Analytics y ya lo estamos subiendo a Power BI y eso nos permite graficar todo en tiempo real lo que está pasando dentro del cohete ya tenemos velocidad altura tenemos inclinación localización temperatura presión barométrica tenemos como unas 8 o 9 datos que estamos capturando y esto lo hacemos con niños de colegio y estamos haciendo solamente estamos en la fase de prueba para llegar a tener obviamente los elementos que necesitamos para el reto que les conté de la entidad eso es lo que venimos haciendo y hemos estado mejorando obviamente la fase aerodinámica que es la más difícil y estamos mejorando la fase de potencia es lo que es mucho más difícil listo les voy a mostrar entonces si aterriza si 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 se aterriza utilizamos sensores de altura para poder determinar si el cohete ya está de regreso y tenemos unos actuadores que disparan el paracaídas el gran reto espacial llevar un llevar un vehículo a cualquier lado y retornar aterrizando para poder retornar otra vez a la tierra pues digamos que Elon Musk en el 2014 2015 tenía ese reto y él lo logró pues no no lo hizo que un aparato regrese con un paracaídas y aterrice para que llegue a salvo como lo hacemos nosotros en un modelo normal de estos requiere propulsión y ahí si se requiere propulsión por combustión entonces en SpaceX lograron recuperar un cohete el reto para llegar a Marte ¿cuál es? no a Marte sino a Marte ¿cuál es el reto para llegar? que los cohetes sean reutilizables que cuando el cohete aterriza sobre la superficie marciana pueda volver a despegar para volver a la tierra para traer y llevar suministros entonces Elon Musk lo logró y en todos los despegues que estamos viendo a mí no me parece tan impresionante cuando despegue y se desarma la cápsula y la tripulación llega a la estación espacial a mí lo que me parece increíble es ver cómo el aparato regresa a tierra y aterriza sobre una plataforma en el mar eso me parece fantástico eso sí me parece es mucha matemática sí la verdad sí 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 bueno el primero con el cual podríamos comenzar a conectar a ver si encontramos aquí a ver si encontramos acá el enlace para los dispositivos es que hay una enlace donde Microsoft dice oiga comienza con esto pero digamos que el primero sería Adafruit ese sería el primero eso sería como el primero para comenzar a trabajar con temas de dispositivos que tengan IoT que tengan IP capacidad IP es el primero Raspberry hay otros que están de nivel industrial a ver si los encontramos aquí Azure IoT Devices el catálogo Jaime aquí creo que está acá está ¿lo tienes ahí en la mano? creo que lo acabé de compartir me parece que es el Azure Certified Device Catalog es esto exactamente es esto estos son los elementos todos los que hay para trabajar temas de IoT dentro de Azure aquí están los que están homologados y que están autorizados por Microsoft recuerden que el internet de las cosas tiene diferentes capas y una es internet de las cosas y otra es internet de las cosas a nivel industrial entonces eso hay que verlo de esta forma aquí es aplicable es aplicable digamos esto entonces miren esas tarjetitas PIC IoT son tarjetas de desarrollo igual que las que encontramos están homologadas también son de orden económico creo que fue venga le digo que se me olvidé Spark Home tiene también unos prototipos que están disponibles con capacidad IoT el ESP8266 ese es el ESP32 pero ese tiene un chip 8266 estos también están homologados eso es basado también en Arduino porque utiliza el mismo chip que utiliza Arduino y obviamente Raspberry ustedes pueden entrar en el enlace que nos compartió Daniel y ahí van a encontrar cualquier cantidad de dispositivos que están homologados los más económicos los que les acabo de decir son como los más económicos y es el que debe ser el SDK aquí está el SDK hay que bajarlo y hay SDK para diferentes dispositivos por eso es el SDK para Raspberry hay que cacharrear un poquitito hay que buscar el SDK para Arduino pero para que puedan trabajar con el fija, 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 fija lo utilizan el de Arduino y lo utilizan el de Adafruit ya si encontramos aquí el de Adafruit el chip es bien bonito a ver si encontramos aquí el de Adafruit ese fue el que les acabé de mostrar ese fue el que les acabo de mostrar y este viene con una caja donde está la foto ya nos muestra en la cajita este viene con una caja y que no viene solamente la tarjeta viene con otros dispositivos viene la tarjeta la batería tiene los sensores y otra cantidad de cosas pues para este Daniel está aquí voy a dar a ver si es esto lo que estoy buscando ah no este es el SDK para Arduino listo eso les toca luchar eso les toca pedalearle porque las versiones del JSON que están dentro de este SDK están deprecadas es decir que están viejas con respecto a la versión JSON que estoy utilizando de Arduino entonces hay que hacer un refactor yo ya hice el mío no sé si me animo a compartirlo lo que tengo que pensar yo hice el refactor del mío entonces pues de pronto me animo y lo coloco en mi blog pues bueno muchachos esto fue todo por hoy les agradezco su tiempo haberme escuchado haber visto mi charla espero que puedan sacar el provecho de los temas de internet de las cosas es una industria creciente es una industria que realmente está pegando durita no tiene una tendencia a aplicación como la tenía hace 3 4 años porque ahorita estamos hablando de inteligencia artificial pero pues el IoT sigue vigente el IoT sigue siendo una solución súper 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 interesante para temas de automovilismo hay mucho que hacer mírense la Fórmula 1 Ferrari no Ferrari no Renault tiene convenio con Maltos para temas de sensado y temas para todo lo que tiene que ver con la telemetría de los carros utilizan tecnología Maltos en Renault vale la pena verlos entonces muchachos pues muchas gracias Dios los bendiga y van a tomar un café Daniel muchas gracias chao Gracias por ver el video.